Muy buenos días a todos. Voy a inaugurar la audiencia número 5 de la audiencia número ordinario de sesiones. Y llega por título reparación por perspectiva de género. Voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos. Juan José, por favor, te encargo eso. Gracias. Vamos a decir que es la audiencia número 5 que lleva por título Reparación con perspectiva de género y diversidad en la justicia transicional que fue convocada de oficio por la Comisión Interamericana de México. Mi nombre es Yulisa Matías, soy presidenta de la Comisión Interamericana, relatora para los derechos de las mujeres y para la memoria, verdad y justicia y me acompañan el comisionado Joel Hernández y la comisionada Roberta Clark. También está presente en esta audiencia la secretaria ejecutiva adjunta para el monitoreo María Claudia Pulido y quiero iniciar esta audiencia con un cordial saludo a la sociedad civil así como a la representación del Estado de Argentina que nos acompaña hoy. Sobre la distribución del tiempo, las organizaciones convocadas van a tener 35 minutos, 5 minutos para cada organización, luego la CIDH participará por 25 minutos, tendremos un espacio de comentarios de las organizaciones y cierres por 28 minutos para que luego la comisión haga el cierre final. Les voy a pedir por favor que estén muy atentos, atentas a la herramienta digital, al reloj que tenemos para no pasarnos del tiempo y también les voy a agradecer que cuando no estén en el uso de la palabra tengan los micrófonos apagados. Entonces inicia en esta primera parte las organizaciones de la sociedad civil. Adelante por favor. Muy buenos días, mi nombre es Cristina Rosero y agradezco por esa oportunidad de participar en esta audiencia. Vengo en representación del Centro de Derechos Reproductivos, somos una organización global que trabaja para la protección de los derechos reproductivos de todas las personas, incluyendo aquellas afectadas por conflictos armados o crisis humanitarias en diversas partes del mundo. En ese esfuerzo hemos acompañado los mecanismos de justicia transicional en Colombia para incorporar un enfoque de derechos reproductivos en su trabajo. El conflicto colombiano ha tenido un impacto desproporcionado sobre mujeres, niñas y personas LGTBI quienes han sido afectadas por diversas formas de violencias basadas en género, incluyendo la violencia reproductiva, que afecta su autonomía y tiene modalidades como abortos, anticoncepción, esterilizaciones forzadas, así como embarazos y maternidades forzadas. La violencia reproductiva es frecuentemente muy invisible, lo que ha impedido que se provean reparaciones adecuadas a las necesidades de las víctimas, a pesar de tener graves impactos. A partir de nuestra experiencia en Colombia esbozamos algunas recomendaciones de cómo deberían abordarse las reparaciones con perspectiva de género frente a la violencia reproductiva. Lo primero es que la identificación, la investigación y el reconocimiento de la ocurrencia de la violencia reproductiva es un primer y necesario paso para la reparación de las víctimas y sobrevivientes. Esto debe considerar cómo un contexto estructural de discriminación de género influye en ese impacto desproporcionado de estas violencias. También debe contemplar medidas que reparen daños particulares que esta violencia causa, como la pérdida de la capacidad reproductiva, la infertilidad, las afectaciones a los proyectos de vida, así como los costos humanos y económicos de las maternidades forzadas que afectan a las víctimas, sus familias y a sus comunidades. También las víctimas tienen derecho a reparaciones que incluyan la indemnización, la restitución, la rehabilitación, medidas de no repetición y medidas para promover su recuperación física y psicológica con un enfoque de género y antirracista. Estas medidas deberían contemplar el acompañamiento especializado para abordar las secuelas físicas y emocionales de esta violencia. Estas reparaciones deben contemplar la pertenencia étnica de las víctimas para abordar la justa posición de violencias de género con violencias raciales. También nos consideramos importante que los procesos de reparación adopten mecanismos participativos que permitan centrar las acciones en la voz de las víctimas y que sus posiciones sean consideradas con seriedad. Las reparaciones deben tener en cuenta la pertenencia étnica de las víctimas y procurar que su cosmovisión sea parte de las consideraciones en la construcción de los planes de reparación mediante mecanismos participativos. Al contemplar medidas reparadoras respecto a comunidades y pueblos indígenas consideramos importante adoptar medidas que propendan por la eliminación de prácticas nocivas, la discriminación de género y este tipo de violencia reproductiva considerando los propios usos y costumbres de las comunidades. Consideramos importante también buscar el reconocimiento público por parte de los perpetradores de las violencias. Estas violencias usualmente no son admitidas por los perpetradores. En el caso también de que hayan responsabilidades consideramos contemplar medidas como la consulta con la participación de las víctimas de trabajos, obras y acciones a designar respecto a las personas que hayan sido halladas responsables de estas graves violaciones. Las reparaciones transformadoras frente a la violencia reproductiva deberían contemplar también medidas para mejorar la disponibilidad y calidad en el acceso a la educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva en zonas rurales. Esto implica la eliminación de barreras que tradicionalmente han impedido el acceso a este tipo de salud sexual y reproductiva incluyendo las restricciones legales al aborto libre y seguro. Finalmente consideramos que deben considerarse medidas afirmativas para transformar los estereotipos de género que crean la discriminación y la violencia contra mujeres, niñas y personas LGTBI. Esto debe contemplar la producción y distribución de materiales adecuados para este fin, que aborden los estereotipos y los prejuicios que impiden el ejercicio de la salud sexual y reproductiva con enfoques diferenciados para niños, niñas y adolescentes. Para el caso de Colombia queremos resaltar ante la Comisión que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tomó un paso muy importante al reconocer la ocurrencia de formas de violencia reproductiva y realizar recomendaciones como la mejora del acceso a la salud sexual y reproductiva en zonas rurales y el cumplimiento de la sentencia C-055 del 2021. En ese sentido, consideramos importante que la Comisión haga un llamado para que estas recomendaciones sean efectivamente implementadas por el Estado colombiano. Y también consideramos pertinente que la Comisión pueda hacer un llamado a que la Jurisdicción Especial de Paz contemple estas y otras recomendaciones frente al macro caso 11 sobre violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de las víctimas durante el conflicto armado, cuya apertura ha sido recientemente anunciada por esa corporación. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Ahora exponemos a Karina Fernández y Magdalena Garcés de Chile. La dijeron con mi colega Magdalena Garcés. Magdalena. De gusto. Magdalena Garcés, abogada, que pongo junto a Karina Fernández, ambas defensoras de derechos humanos en Chile. Quisiéramos señalar que respecto a la violencia política sexual y el contexto transicional chileno, lo siguiente. Con el término de la dictadura, los mecanismos de justicia transicional implementados tanto por las autoridades y también en el tratamiento de las causas judiciales por el poder judicial, no hubieron tratamientos diferenciados ni perspectiva de género respecto de las reparaciones. Esto sin perjuicio, que la violencia política sexual fue una práctica muy conocida desde los inicios de la dictadura gracias a los testimonios de las denunciantes y porque también las organizaciones de derechos humanos empezaron a conocer y a sistematizar estas prácticas especialmente a través de distintos mecanismos de atención médica y psicológica para las víctimas. Así, por ejemplo, es importante destacar el plan del programa médico psicológico de FASIC, una organización de la sociedad civil que empezó a trabajar con las víctimas y empezó a sistematizar esta experiencia generando documentos externos y también distintas publicaciones que sirvieron a la denuncia nacional e internacional. Por otra parte, es importante destacar que las organizaciones de mujeres tuvieron un rol muy importante en la lucha por la recuperación de la democracia, ya sea en movimientos como Mujeres por la Vida, que ya tempranamente levantaron la consigna de democracia en el país y en la casa, y a través de la participación de mujeres en las distintas agrupaciones de familiares de víctimas de la represión. Al término de la dictadura, como señalaba, no se incorporara un mecanismo para enfrentar la violencia política sexual en relación al pasado, sino que más bien se mencionan de manera bastante escueta los informes de verdad. El primer informe de verdad, el informe de la Comisión Nacional de Visión Política y Tortura, no abarcó la situación de las víctimas sobrevivientes, solo de las víctimas desaparecidas y ejecutadas, y menciona la práctica de violencia sexual contra las mujeres. Recién en el 2004 se incorpora en el informe de Vález varias páginas referidas a la violencia sexual contra las mujeres, sin perjuicio, lo cual señala expresamente que no se indagó respecto a la violencia sexual y que los testimonios más bien fueron espontáneos de parte de las mujeres que quisieron contar su experiencia. Se registraron 3.399 mujeres, casi todas dijeron que eran objetos de violencia sexual, más de 316 aseguran haber sido violadas, y esto incluye mujeres menores, niñas, niñas y adolescentes, también adultas y de distintas militancias políticas. Respecto a los tribunales de justicia, tampoco había un enfoque diferenciado, sino sin perjuicio, lo cual destacar que hay dos situaciones, o en algunos casos se incorporaba la violencia sexual como parte de las torturas, se tipifica adecuadamente como tortura, sin embargo, no hay una visibilización adecuada de este fenómeno, ni hay consecuencias jurídicas del hecho de acreditar la existencia de esta violencia política sexual. Muchas gracias. Bueno, mi parte, bueno, lo que hemos señalado reiteradamente respecto de Chile es que la justicia transicional ha sido resultado de una contienda permanente y persistente por parte de las víctimas, y evidentemente esto es un tema que no dista de ser diverso a eso. Nosotros en el litigio hemos reconocido también las dificultades que muchos aspectos de la violencia sexual representan para los procesos penales y hemos iniciado una estrategia que busca impulsar el reconocimiento a partir de los procesos de reparación de orden civil, de visibilizar un elemento que ha quedado no solo impune, sino que además aislado de la jurisprudencia como consistente y que represente la narrativa histórica de lo que experimentaron muchas mujeres y hombres en términos de violencia sexual en nuestro país. Y esto ha sido precisamente una estrategia de llevar estos temas a la esfera de la reparación en orden civil, en las demandas civiles que si bien teníamos una jurisprudencia un poco escasa en la materia, en los últimos años hemos logrado establecer una contienda permanente de este litigio, que no siempre es fácil, porque además significa una contienda contra el fisco de Chile, contra diversos también actores que visibilizan estos temas, pero que hemos encontrado justamente en los tribunales recientemente una visión más amplia de acoger las lógicas de violencia sexual y también de utilizar precisamente las normas internacionales en esta materia, en particular tanto en la Convención de Belén de Pará como de CEDAW. Sí me gustaría mencionar además, y no dejar de señalar la importancia que tuvo cuando tuvimos la primera sentencia recientemente, el año 2002, después de una época donde no habíamos tenido sentencia de estas características por parte de orden civil de la Corte de Apelaciones, que justamente la Comisión Interamericana destacó en materia de justicia transicional este esfuerzo por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago y ese apoyo también que realizó la Comisión Interamericana creo que nos ha servido para ir consolidando la relevancia de estas jurisprudencias y que los tribunales también chilenos comprendan la relevancia de estos casos. Es un proceso claramente que nos permite además lograr reparaciones de una manera menos dolorosa para las víctimas, donde logramos también como una reivindicación de derechos y entonces una restitución de estos derechos a través de estos procesos. Solo para terminar, dejando abierta esta idea del desafío que estamos enfrentando, no puedo dejar de mencionar no solo darle mi pésame a la Comisión Interamericana sino a todo el sistema de derechos humanos de nuestra región por el lamentable fallecimiento de Elizabeth Abimarché recientemente. Muchas gracias. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Soy Flor de María Mesa de la Cadera UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República y junto con Elena Rocha del Sejil, acompañamos hoy a integrantes del grupo de 28 mujeres expresas políticas que llevan más de una década guardando justicia por las torturas y violencia sexual de las que fueron víctimas durante la dictadura. La comisión escuchará hoy a una de ellas, Antonia Yáñez. El grupo se encuentra conformado por víctimas de la tortura y violencia sexual ejercidas por agentes del Estado en el periodo 1968-1985. Al momento de los hechos, estas mujeres eran militantes de distintos partidos políticos y gremios y estuvieron detenidas en diferentes centros de detención en todo el país. A 37 años del regreso a la democracia, los avances han sido insuficientes, lentos y casi siempre acompañados de retrocesos. En 2019, esta comisión escuchó a estas co-peticionarias presentar información detallada sobre la falta de acceso a la verdad, justicia y reparación con perspectiva de género para mujeres víctimas de tortura y violencia sexual en el marco de la dictadura, así como los obstáculos enfrentados por ese colectivo en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Al día siguiente de la audiencia, nos enteramos del autoprocesamiento de dos de los más de 100 denunciados, los mismos que el pasado 24 de marzo fueron condenados, por delitos de privación de la libertad, violencia privada, lesiones graves y atentado violento al pudor. No hay imputación de los delitos de tortura ni de violencia sexual como delitos de lesa humanidad. Tampoco hay referencia alguna a la reparación. Las víctimas siguen esperando justicia y una reparación integral. Algunas han fallecido sin lograrlo. La consistencia entre las denuncias muestra que no fueron hechos aislados. La violencia sexual fue usada como una estrategia del Estado para castigar, humillar y violentar a las mujeres presas políticas, en un doble castigo por su militancia y su condición de mujeres, por haberse atrevido a desafiar mandato de género, lo mismo que aún hoy siguen vigentes. Con preocupación vemos que se presentan proyectos de ley que implicarían graves retrocesos como la reinstalación de la amnistía o la prisión domiciliaria para condenados por delitos en el marco del terrorismo de Estado. Sobre la obligación del Estado para las mujeres que sufrieron violencia basada en su género durante la dictadura, en julio de 2016 el CIDO recomendó al Estado uruguayo que adopte medidas para facilitar una pronta reparación, en particular las compensaciones y las reparaciones simbólicas. Finalmente, reiteramos nuestra solicitud a esta comisión para que acerque al Estado una nota técnica que sistematice los estándares interamericanos que deben guiar la debida diligencia en la investigación de casos de violencia sexual como este y la reparación integral como parte del acceso a la justicia. Sin más, le doy la palabra a Antonia Llanes. Buenos días. ¿Cómo expresar lo que entendemos por reparación cuando el año próximo se cumplen 50 años del golpe de Estado en nuestro país? Para nosotros la reparación integral implica los siguientes puntos. Queremos reparación en justicia. Los obstáculos en la justicia son múltiples. No se utiliza el control de convencionalidad. No se impulsan de oficio las investigaciones. Se descarta el carácter imprescriptible y de lesa humanidad de los delitos. Reparar es obtener justicia para que la sociedad entienda que estos delitos se sancionan y que no se tolera la violencia contra las mujeres. Queremos reparación en verdad. Las víctimas, sus familias y quienes habitamos Uruguay tenemos el derecho irrenunciable a conocer la verdad íntegra de lo que pasó y de forma pública. Sus circunstancias específicas y quienes participaron en los hechos como es necesario complementarlo en la justicia. Estas historias vividas permanecen en las sombras, en el silencio. No solo de la justicia y de la política estatal, sino también de la sociedad. Por esto queremos que el Estado se disculpe a través de su institucionalidad, dando una señal categórica a la sociedad, reconociendo que vulneró nuestros derechos y que esto tome Estado público, porque es parte de nuestro derecho a la reparación y a la garantía de no repetición. Queremos que se diseñen e implementen programas de educación para la igualdad desde la primera infancia, que prevengan, intervengan y erradiquen violencias basadas en género en todos los niveles educativos. Queremos reparación en salud. La sistemática repetición a lo largo del tiempo de los procedimientos represivos a los que fuimos sometidas, deja en evidencia que la práctica de la violación contra las mujeres formaba parte de un estudiado método de tortura que dejó secuelas físicas y psicológicas muy difíciles de superar. Desde el mes de marzo del 2020, se han interrumpido los servicios de atención psicológica y psiquiátrica que recibíamos las expresas políticas, así como nuestros hijos y nietos. Según lo que establece el artículo 10 de la ley 18.596, la salud es integral. La salud mental es un derecho humano y, como tal, indivisible de los otros derechos que estamos reivindicando. Exigimos al Estado uruguayo cumpla con sus obligaciones. Fuimos y somos luchadoras sociales. Intentaron quebrarnos, pero no lo lograron. Seguimos trabajando con esperanza para construir nuestro país en un marco institucional que brinde a nuestros hijos, hijas, nietos, nietos, generaciones futuras, las garantías de no repetición de la violencia por ser mujeres, por ser militantes, por buscar justicia social para todas las personas que habitan en Uruguay. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Leonor Arteaga y trabajo en la Fundación para el Debido Proceso, DPLF. Me acompaña también en esta audiencia mi colega Sonia Rubio. Me gustaría referirme a tres puntos que consideramos esenciales antes de preguntarnos si es posible reparar y si es posible reparar incorporando un enfoque de género. El primero es que el tema de violencia y violencia sexual específicamente no se limita a la violación sexual. Existen diversas formas como se violenta a mujeres y también a hombres que deben tenerse presente. por ejemplo, esterilización forzada, la castración, el embarazo forzado, maternidad forzada, explotación sexual, esclavitud sexual, entre otras. Debemos tener en cuenta, por tanto, todas estas distintas modalidades o múltiples conductas que pueden llevar a cabo este tipo de violencias. Lo segundo es que cuando hablamos de violencia de género, no solo es acciones en contra de mujeres, sino que también vemos que la necesidad de la perspectiva de género también debe pensarse en que incluye a hombres, a niños, a niñas, a población LGBTIQ+, y por tanto, se requiere una concepción de una sensibilidad de género capaz de incluir diversos grupos e identidades. Lo tercero es que tenemos que caer en cuenta que existen víctimas de violencia sexual que según la literatura pueden ser conocidas como víctimas de carácter complejo, por ejemplo, una persona guerrillera que ha sido perpetradora de actos atroces puede asimismo ser víctima de violencia sexual. Esto ha ocurrido en el caso de El Salvador y en el caso de Colombia, por poner algunos ejemplos. En general, las víctimas de violencia y en particular de violencia sexual enfrentan formas de estigmatización, de revictimización adicionales al hecho original y son las estigmatizaciones que vienen de parte de la sociedad, de las comunidades, incluso de sus propias familias. Porque la violencia de género y la violencia sexual no pasa fuera de un contexto, sino más bien se inserta en una estructura de subordinación y de dominación que la permite, la valida y la repite. De tal forma que debemos entender que él o los perpetradores no solo son la persona o grupo de personas que llevaron a cabo la primera violencia, sino que también debemos entender que pueden haber nuevos perpetradores, sociedades, jueces, juezas, fiscales, que no atienden estos casos debidamente y que estigmatizan a la víctima, lo cual va a llevar a un rechazo social. Tomando en cuenta todo esto, es importante que los estados, al momento de dar reparaciones, ya sea a través de programas administrativos o de sentencias judiciales que pueden ser penales, pero también administrativas, civiles, etcétera, deben tener muy claro que hay que partir del reconocimiento. El reconocimiento es crucial y es lo que permite darle legitimidad a las reparaciones. Reconocer la responsabilidad de lo que pasó, de la necesidad de que haya un castigo al perpetrador para lanzar un mensaje de que esto no debió ocurrir y para devolver la culpabilidad donde tiene que estar y no encima de los hombros de las víctimas de violencia. Por otra parte, como DPLF hemos venido trabajando en los últimos años para promover que las reparaciones a víctimas de violencia sexual no solo sean parte de los programas administrativos de reparaciones, sino que también hayan más fiscales, jueces y juezas que tomen en cuenta estos estándares al momento de decidir sus casos. Creemos que los programas administrativos y las reparaciones judiciales son dos vías complementarias que dotan de mayores y mejores alternativas a las víctimas. Hemos visto cómo cada vez más hay cortes interesadas en incorporar este tipo de enfoques en sus decisiones, pero en general, mucho o gran parte de los jueces y juezas en la región han sido ajenos a las discusiones y análisis del tema de reparaciones que se han dado más bien en el ámbito de programas administrativos y a nivel internacional, o han sido además ajenos a los temas de enfoque de género. Esto ha resultado en que hay relativamente pocos tribunales latinoamericanos que se hayan enfocado en el tema y más bien la mayoría han prestado mayor atención al componente sancionatorio que al restitutorio al momento de resolver casos de violaciones a derechos humanos. Quiero ir terminando señalando que hay algunas decisiones en América Latina que vale la pena traer a esta audiencia para que se conozcan. Estamos convencidos que es necesario generar más espacios de intercambio entre jueces y juezas fiscales y ojalá también con apoyo de la comisión. Voy a referirme, por ejemplo, a Guatemala. Guatemala que vivió un conflicto armado en los últimos años. Ha habido al menos 21 sentencias relacionadas con graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del contexto del conflicto armado de ese país y ahí hay cuatro sentencias donde los jueces y juezas han dictado reparaciones y al menos tres de estos casos incluyen una perspectiva de género que son el caso Genocid Shield, el caso Sepul Sarco y el caso Molina Teysen y el otro es el caso de la Embajada de España. Además, en Guatemala hay una previsión en la legislación procesal penal que es lo que se llama una audiencia de reparación digna. Por tanto, ahí no solo se trata de que jueces y juezas han tomado en serio este papel sino que también la legislación sea adecuado para permitir que jueces y juezas dicten reparaciones y además reparaciones con una perspectiva reparadora. En El Salvador es un país en el que trabajamos mucho, existe un programa de reparaciones que hasta la fecha no ha incorporado una perspectiva de género y esperamos que en el caso relacionado con el conflicto armado de ese país que más avanzado en materia de perspectiva de género que es el de la masacre del Mozote puedan dictarse reparaciones al tiempo que haya una decisión sobre la culpabilidad o inocencia de quienes están siendo juzgados en ese caso. Muchas gracias. Muy buenos días con todas, todos, todes. Mi nombre es Cristian Paula de la Fundación Pacta y conjuntamente con Mirta Moragas de Sinergia y Karen Anaya, todes integrantes de la red de litigantes LGBT y de las Américas, nos presentamos a esta audiencia. En el caso de América del Sur, la doctrina de la seguridad nacional se posicionó mediante el Plan Cóndor, una estrategia continental abrazada principalmente por dictaduras militares para la represión a través de métodos ilegales contra la población mediante la desaparición forzada, la tortura, la ejecución extrajudicial, los delitos de lesa humanidad, entre otros. Esta forma de concebir al otro se complementa con la imposición conservadora tradicionalista del gobierno de Estados Unidos bajo la presidencia de Reagan. En este sentido, la homosexualidad, al considerarse un delito en los países donde se aplicó el Plan Cóndor, propició que la población LGBTI fuera catalogada como subversiva, aplicándoles formas crueles de violencia bajo la idea de reorganización moral. A pesar de esto, existen muy pocos informes de la verdad que evidencian estas violencias, particularmente los informes de Paraguay 2008, Ecuador 2010 y Colombia 2022. En el Ecuador, el informe de la Comisión de la Verdad Sin Verdad No Hay Justicia indicó que la violencia de Estado contra la población LGBTI lo denominó y lo tituló Homofobia, Transfobia, Violencia y Discriminación contra el Colectivo LGTBI en la década de los 90 y los 2000. La comisión no pudo obtener muchos relatos directos de las personas LGBTI, ya que para la fecha de la investigación, recién habían pasado 10 años de la despenalización de la homosexualidad y, por tanto, la desconfianza en el Estado aún persistía. Sin embargo, a los 20 años de la despenalización, las víctimas decidieron hablar y así dar sus relatos de violencia. Ahora bien, en el año 2013, el Ecuador publicó la Ley de Reparación de Víctimas, en donde reconoció su responsabilidad objetiva del contenido del informe de la verdad, estableciendo un mecanismo de reparación administrativa. A pesar de esto, esta ley no reconoce de manera expresa a las víctimas colectivas como beneficiarias. Sin embargo, en el 2015, las organizaciones LGBTI solicitaron a la Defensoría del Pueblo el reconocimiento y reparación como víctima colectiva al tenor del contenido del informe de la Comisión de la Verdad. Hasta la fecha, esta solicitud no ha sido procesada ni respondida por el Estado. En el 2019, colectivos como Cochinelli, Años Dorados y Víctimas del 516 demandaron al Estado por delitos de deshumanidad, proceso que tampoco avanza. Finalmente, Ecuador, con base a la Ley de Reparación, debió construir un Museo de la Memoria inexistente, en donde también se ha solicitado un espacio para las víctimas LGBTI. Doy paso a mi compañera Mirta. Muchas gracias, muy buenos días. En el caso de Paraguay, la dictadura de Alfredo Stroessner fue una de las más largas y sangrientas de la historia latinoamericana. No solo fue el objetivo de la represión la oposición política, sino también todos los posibles comportamientos fuera de la norma. El asesinato de Bernardo Aranda en 1959 y de Mario Luis Palmieri en 1982 dieron origen a las dos grandes persecuciones a personas por su orientación sexual que están documentadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia. En el contexto del caso Aranda, el 30 de septiembre de 1959, se publica en el diario El País una carta anónima que titulan la carta de un amoral, que reivindica los derechos humanos de las personas LGTB y es considerada la primera manifestación pública a favor de los derechos LGTB en el país. En 2003, el Parlamento creó la Comisión de Verdad y Justicia con el objetivo de investigar las violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura de Stroessner. La misma presentó su informe final en 2008. Con respecto a las personas LGTB, el informe reconoció la falta de registros estadísticos confiables de la represión contra las víctimas LGTB. Sin embargo, realizó dos estudios de caso sobre persecución en el contexto de los casos de Aranda y Palmieri. Tres recomendaciones finales incluyeron las violaciones de derechos humanos de personas LGTB. Primero, la Comisión recomendó al Estado que, y abro comillas, a las víctimas de la violencia sexual, en especial a las mujeres y las niñas, así como a otras personas de diferentes orientaciones sexuales, se les ofrezca disculpas por las graves violaciones cometidas en su contra. En segundo lugar, recomendó mantener los programas de promoción y protección de los derechos humanos para grupos en situaciones particulares de vulnerabilidad y riesgo, como las personas con otras identidades sexuales. Finalmente, recomendó incluir en las reformas legales una perspectiva de género que incorpore los derechos de las mujeres y otras identidades sexuales. El Estado paraguayo no ha cumplido estas recomendaciones. En el acto de presentación del informe final, en el año 2008, el presidente Fernando Lugo, en nombre del Estado paraguayo, se disculpó públicamente con las víctimas, pero no hizo referencia a las víctimas LGTB. Es decir, las mismas estuvieron ausentes y permanecen invisibles. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. De parte de nuestra delegación participamos Laura Poveda desde Raza de Igualdad, Caterin Mosquera de Somos Identidad y Javier Quiñones desde la Fundación Afrocolombiana de Arcoiris. Doy paso a mi compañera Caterin. Muchas gracias. Buenos días. Agradecemos que se nos haya permitido la participación en esta audiencia. A partir de la situación de las víctimas afro-LGTB en Colombia, queremos destacar la importancia de la inclusión de un enfoque interseccional en la justicia transicional con los siguientes cuatro puntos. Primero, la histórica falta de un enfoque interseccional en las políticas públicas y los procesos de justicia transicional. La histórica invisibilización de la población afro-LGTB ha limitado la garantía y acceso a derechos de esta población en todos los países de Latinoamérica y ha perpetuado la impunidad en las violencias a sus derechos humanos. En el caso de Colombia, a pesar de que existe una guía para la inclusión del enfoque diferencial en la recopilación de datos estadísticos, no existen mecanismos concretos de monitoreo y no hay coordinación entre las entidades estatales para cumplir con lo que dicta la guía. Esto impide el desarrollo de políticas interseccionales en ámbitos como la administración de la justicia, la garantía de DESCA o el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado. La incorporación de un enfoque interseccional permite identificar la complejidad en la que se sitúan los sujetos pertenecientes a los grupos sociales que históricamente han experimentado exclusión y desventajas para acceder a los recursos, las oportunidades y también a la movilidad social. Segundo, la necesidad de territorialización de las políticas de atención y reparación integral a las víctimas. No basta con que los estados se preocupen por caracterizar la pluralidad que habita el territorio, sino que es imprescindible que se comprenda cómo la forma en la que se crean estas pluralidades interactúan para hacer la construcción de dichas identidades, evitando que, por ejemplo, al ser afro y LGTBI no es igual en todas las regiones y que por ellos urge fortalecer los mecanismos para la creación de políticas regionales que atiendan directamente al contexto. Las organizaciones que presentamos esta intervención encontramos en el informe, nos decían tras de negras maricas presentado a la Comisión de la Verdad de Colombia que las particularidades del contexto socio histórico que llevamos como víctimas de la población afro y LGTBI en el sur de Bolívar no son estrictamente iguales a como se dieron en el Pacífico Sur colombiano. Tercero, creemos que es necesaria la superación de los enfoques diferenciales para la atención y reparación integral a las víctimas. El concepto de enfoque diferencial no permite hacer énfasis en las varias opresiones vividas simultáneamente por las personas, sino que lleva a una esencialización de la condición de víctima a partir de una identidad fijada, separadamente el ser gay, ser trans, ser lesbiana o ser afro, limitando la eficacia y efectividad de las políticas para las víctimas y llevando consigo dos consecuencias. La primera es que se reduce la categoría de víctimas negando sus múltiples identidades y afectaciones, lo cual puede llevar a creer que todas las víctimas afro y las víctimas LGBT son iguales. Y la segunda es que se despolitiza la condición de víctima al eliminar la posibilidad de que ésta sea comprendida en su contexto y con todas sus aristas. Por último, creemos que hay grandes desafíos para avanzar hacia una reparación integral de las víctimas de los conflictos armados desde un enfoque interseccional. A partir de la experiencia de implementación del acuerdo de paz, el caso colombiano nos enseñó que para lograr el esclarecimiento de la verdad y una paz duradera, es necesario un mayor compromiso por parte de los estados para el reconocimiento del entrecruzamiento de las identidades. Teniendo en cuenta todo lo anterior, solicitamos a la honorable comisión, primero, que INSTI promueva que los estados tengan el deber de reconocimiento, atención y reparación de las víctimas de los conflictos armados, conjugando aspectos como la pertenencia étnico-racial, la orientación sexual e identidad de género y demás factores de discriminación. Segundo, que promueva y brinde asistencia técnica a los estados con especial atención al Estado colombiano y la jurisdicción especial para la paz, para que se fortalezca la territorialización de los procesos de justicia transicional, generando participación directa y efectiva de las víctimas. Tercero, que brinde asistencia técnica y fortalezca los sistemas de monitoreo para que los estados, en especial el Estado colombiano, cumplan con sus obligaciones de reparación integral relacionadas con las entregas de territorios despojados de manera segura y efectiva. Y cuarto, que impulse la realización por parte de los estados de reconocimiento de responsabilidad públicos y simbólicos en los lugares en los que las comunidades fueron violentadas, con especial atención al Estado colombiano, para que con estos actos se promueva el reconocimiento de los impactos que ha tenido el conflicto armado en las víctimas afro-LGBT. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminaría entonces así la participación en esta primera parte. Vamos a iniciar entonces la participación con la Comisión Interamericana. Saludo y le pregunto en primer lugar a la segunda vicepresidenta, Margaret McCauley, si tiene preguntas y comentarios, por favor. Gracias. Madame Presidente, I really don't because firstly I must apologize for being so late to enter. I had to rush down to my office because my internet service at the house was not working and then I couldn't get in until eventually I've gotten in. Because of that circumstance, I would rather give the time I would use to others to ask questions so I can listen and be fully off-air with what has been said this morning. So I do apologize to all of you. I was really looking forward to participating fully in this. Thank you so much. Muchas gracias, segunda vicepresidenta. Entendemos perfectamente. Es parte de la virtualidad. esas cosas pasan y pasan más seguido de lo que uno quisiera. Entonces le pregunto al comisionado Hernández si tiene alguna pregunta o comentario. Gracias, gracias, presidenta. Más que preguntas, quiero felicitar a todas las organizaciones participantes por haber solicitado esta importante audiencia y quiero también comentar algunos puntos que me parecen muy importantes. Creo que las organizaciones participantes nos han ofrecido un panorama muy completo sobre la reparación con perspectiva de género y diversidad sexual en los procesos de justicia transicional. Nos han aportado elementos muy valiosos para poder entender cómo debemos impulsar una reparación integral con perspectiva de género. Varios de los países que se han mencionado están bajo mi relatoría. Es el caso de Colombia que ha sido mencionado repetidas veces. Yo también soy relator para Bolivia y para Chile y en estas en las menciones en estos países se ha revelado, se ha destacado pues los procesos de justicia transicional en los que se encuentran y en donde existen víctimas, mujeres víctimas de abuso sexual, de tortura y de otras, de otros crímenes cometidos dentro de los contextos complejos de dictaduras y de conflictos armados en este que existieron en estos y en otros en otros este países. Yo quisiera aquí empezar por por señalar lo obvio para la Comisión Interamericana le es fundamental poder llevar a cabo un monitoreo de los procesos que es en curso de justicia transicional, pero también nos parece muy importante destacar en general cualquier situación en donde estemos observando violencias reproductivas. Y nos parece también muy importante aquí destacar la importancia de que en este monitoreo lo veamos con un enfoque de interseccionalidad, porque en ocasiones estas interseccionalidades son múltiples, no solamente afectan el carácter de mujer víctima de violencia sexual, sino muchas veces existen otras condiciones de vulnerabilidad que hacen aún más complejas los procesos de reparación. Por lo tanto, una de las primeras cosas que está obligada a hacer la Comisión es estar atento a estos a estos desarrollos. La Comisión asimismo ha elaborado ya informes temáticos en la en la materia. Recuerdo, por ejemplo, uno de dos mil seis, bajo el título Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia y uno más reciente, violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América de dos de dos mil quince. Hemos venido también y sobre todo usted, presidenta, siguiendo muy de cerca los casos en el seno de la jurisdicción especial para la paz en Colombia. Celebramos en su momento el macro caso que se acaba de abrir en el tema de violencia de género. Nos parece que ese va a ser un espacio fundamental para poder avanzar en los aspectos de reparación integral de mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Pero creo que no tenemos que quedarnos únicamente a este nivel de monitoreo y este nivel de poder elaborar estándares interamericanos que fortalezcan la reparación integral. Me parece que es muy importante también dar pasos significativos para fortalecer las estructuras internas. Y aquí me ha llamado mucho la atención la intervención de Eleonora Arteaga de The Process of Law Foundation, quien aborda un aspecto fundamental que es la capacitación de las personas operadoras de justicia. Si realmente deseamos avanzar hacia procesos verdaderamente reparadores, tenemos que trabajar de la mano de las autoridades nacionales, empezando por las personas operadoras de justicia. Porque solamente la medida en la medida en la medida en la que fiscalías avancen casos con una perspectiva de género, pero a su vez juzgadoras o juzgadores puedan llevar a cabo procesos con perspectiva de género, con control de convencionalidad y con la aplicación de estos estados estándares interamericanos, vamos a poder alcanzar reparaciones integrales. Me parece también muy importante trabajar con los estados en el fortalecimiento de su legislación nacional. Nos han proporcionado elementos muy importantes para poder acompañar, para poder brindar asistencia técnica a los estados en la elaboración de su normativa. Eso es lo que quisiera yo destacar, presidenta. Concluir simplemente que yo en lo personal me he beneficiado mucho de estas distintas visiones para poder entender mejor la dimensión de la justicia con perspectiva de género. Muchas gracias, comisionada Hernández. Le doy la palabra a la comisionada Roberta Clark. Thank you very much, Commissioner Mantia, and good morning to everyone. Really so wonderful to be with you all in this space, even though to speak about these rather these harsh violations of human rights. But first I just want to thank you for all of the information and also the way that it has been expressed. And I take away quite a lot from this session. And I think the first thing I take away, and certainly we agree with you vigorously, is that we do need differentiated justice and justice that responds to the understanding of the diversity and plurality of our populations. And in particular, the plurality of populations who have been historically discriminated against and marginalized. And at all of the intersections and that marginalization happens. I also sort of take away from you all the clear message that differentiated justice starts with ending silence and ending invisibility. And I hear you saying that the silence and the invisibility are around two main axes. The first one, the invisibility of issues, the invisibility of the harm experienced by marginalized populations based on gender and sex and sexual orientation. So the invisibility of sexual violence as a harm suffered in the context of armed conflict, which then means that you don't have, it's not part of the justice continuum. The invisibility or silence around reproductive violence, which also means that there are no mechanisms and no remedies, and also no punishment for those who have perpetrated that form of harm. So there are sort of issues around which there is silence, and there are also populations around which there is silence. And as I said, those populations, and as you've said over and over, our populations are persons experiencing compounded discrimination. And you spoke about Afro-descendants, and Commissioner Macaulay, I know you have a lot to say about that, and I hope that you've come back around to make a comment on that. Indigenous peoples, of course, LGBTI persons, I'm the Rapporteur for the Rights of LGBTI persons, women and girls who experience so many forms of sex, sex latence and harm. In society, generally, far less for in context of armed conflict, where impunity really is is the fact of those situations. So I hear you also calling for urging the commission to continue its work, because as Commissioner Hernandez has said, a lot of this work is also ongoing. But perhaps we have to amplify our work, amplify the monitoring. And I hear the request that you're asking for urging states to recognize the diversity of victims in armed conflict, and to incorporate that recognition in laws, in the law, and also in the justice chain. So that would include, of course, training, which Commissioner Hernandez has also spoken about. That also includes some law reform, and also training of just softwares, such as prosecutors and police, to do the due diligence investigation, and investigation, particularly when the occurrence has happened a little while in the past. So that, I think, requires some different kinds of skills to excavate the stories, and to create the space for victims to speak their truth. One of the things that someone said, and I can't, I don't, I want to say who it was, but it was around the question of perpetration. Maybe it was Leonor who said it. She says perpetration is not just, the perpetrators are not just those who do the act, but perpetrators are all those who look away from the act and deny our justice. And I think that that is true. In a sense, when you say perpetration is more systemic, what we're talking about is impunity, and the failure of the state to hold state actors accountable, not only for their actions, but also for the actions of non-state perpetrators. And I think that that's something we really have to think. Language is so important. And we talk about impunity a lot, but this is another kind of perpetration, right? The indirect perpetration, when you look away from harm being caused. And I think that maybe I want to think a little bit more about that kind of language, because it's important for the advocacy, the words that we use. So I want to just say, I agree with all of the recommendations which have been made. And there's this one question I wanted to ask, and let me just see who said it. Maybe it was you, Christian, when you talked about collective reparations. And I wanted to ask you and anyone who wants to answer that, what would collective reparations look like? I also understand, of course, the recommendations around addressing stereotypes with children, so trying to change the culture, the deep culture of society. But what would you say collective reparations would look like in your context? Thank you very much. Muchas gracias, comisionada. Bueno, ahora yo también tenía algunos comentarios y preguntas. Primero, agradecer su participación. La Comisión Interamericana está preparando un compendio sobre reparación integral en contextos de justicia transicional con enfoque de género. Entonces, esa fue un poco la idea de esta audiencia de oficio. Así que agradecerles el haber solicitado participar. En este punto yo tenía varios temas, comentarios, preguntas, que creo que voy a tratar de resumir en varias dimensiones. En primer lugar, el tema de la participación de víctimas al momento de definir las formas de reparación. Esta participación que tiene que ser diferenciada, en el caso concreto de las mujeres, pero también en el caso concreto de la población LGTBIQ+. Entonces, la primera pregunta era si ustedes tenían experiencias, podían compartir qué metodologías conocen que se hayan usado y que permitan la participación directa. Y de aquí paso a un siguiente punto, que es el tema de la violencia sexual, que efectivamente no se limita a la violación sexual, pero usualmente en la experiencia, las víctimas de violencia sexual no siempre denuncian y muchas veces no participan en los procesos de reparación, precisamente porque se va a visibilizar su nombre. Entonces, ¿cómo hacer para lograr esta participación de las víctimas de violencia sexual en procesos de reparación, de manera que no se sientan doblemente victimizadas? Vinculado al anterior, hay un tema que recuerdo mucho, se visibilizó en el caso de la Comisión de la Verdad de Perú, también en el caso colombiano, en la ley del Estatuto de Víctimas, y es, ¿qué sucedía con los niños y niñas nacidos producto de la violación sexual? ¿Son beneficiarios de reparaciones? ¿Cómo se les identifica? ¿Qué es lo que sucedió con esos niños y niñas? Y vinculado al anterior, está el tema de las diferentes formas de reparación, entendiendo que es una reparación integral. Quizás el tema de la indemnización, hay como mucho más estándares, pero por ejemplo, ¿qué garantías de no repetición se podrían recomendar como formas de reparación para evitar que esto siga pasando? Los pedidos de perdón, como medida de satisfacción, son realmente, construyen esta reparación integral, ¿cómo deberían ser estos pedidos de perdón? Sobre todo en aquellos casos en los cuales, como les digo, las víctimas no quieren que se sepa el tema de la violencia sexual. El tema de Colombia está, hay un día, ¿no? Para la dignidad de las víctimas de violencia sexual vinculado al caso de Ginette Doya, pero ¿qué otras medidas simbólicas de reparación podían darse con enfoque de género? Vinculado al anterior, está, lo mencionaba Ingrid, en Mosquera, ¿no? Está el tema de la situación de la violencia sexual contra mujeres de las comunidades afro y de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo hacer reparación en estos casos? Mantener una perspectiva intercultural. Pienso además en los niños y niñas nacidos producto de violación sexual de mujeres afro, ¿no? Cuyos padres han sido agresores que no pertenecen a la comunidad. Entonces, ¿cómo visibilizar esto sin que sea una doble agresión tanto para las madres como para hijos, ¿no? Adicionalmente a esto, estaba pensando en esa nueva visión de la reparación que ustedes ya han planteado, ¿no? No tanto como un enfoque participativo, sino como un enfoque transformador. Entonces, todas las experiencias que ustedes hayan podido visibilizar sería muy importante tenerlas ahora o si no que la comisión pueda recibirlas. Me centro además ahora en el caso concreto de Argentina. Por ejemplo, Uruguay y el CONOSUR. Es decir, aquellas violencias sexuales que pasaron durante la dictadura. Luego se habla de estas violencias posteriormente cuando ya las leyes, el delito ya prescrito, ¿no? ¿Cómo hacer para esta investigación que también incluye una reparación? Y en el caso de Colombia, algo que se ha mencionado también en el tema de la violencia reproductiva. Que es algo que no se había reconocido en otras condiciones de la verdad, porque es tan importante lo que ha hecho Colombia, pero sobre todo el litigio que ha tenido a nivel interno de las organizaciones, que es lo que ha permitido visibilizar. O sea, ¿cómo hacer para establecer formas de reparación para víctimas de violencia reproductiva? Incluye también el caso, que un poco lo mencionaba, Leonor, de mujeres que han sido integrantes de los grupos armados, que han sido también víctimas de violencia. O sea, tienen por un lado la situación de ser perpetradores, pero han sido víctimas de violencia sexual al interior. Bueno, y podría seguir, pero no quiero monopolizar. Ah, y un tema final. Dentro de esta reparación diferenciada a las personas LGTBIQ+, ¿cómo hacer con la situación de las personas trans? Si bien ya hay avances del sistema interamericano, desde el caso Vicky Hernández, ¿no? Y la opinión consultiva 29, recientemente emitida por la Corte, para la situación de las mujeres trans, ¿cómo hacer con esta situación de los hombres trans y la aplicabilidad de los marcos normativos, que no necesariamente fueron diseñados o diseñadas para ellas? Entonces, ¿cómo hacer para incluirlos en esta forma de reparación? Cierro con esto la participación de la Comisión Interamericana, y entonces pasaríamos nuevamente a la sociedad civil. Tienen ustedes 28 minutos, bueno, y nos queda un poco más de tiempo. Quisiera iniciar esta parte con la participación de la representación del Estado argentino, si les parece, que quedó pendiente de lo anterior, y luego seguir en el marco del tiempo. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos y todas. Y muchas gracias por permitirme participar en nombre del Estado argentino, en esta audiencia tan importante, para poder avanzar en los intereses interamericanos, y seguramente con recomendaciones de la Comisión Interamericana, que nos ayuden a los Estados a fortalecer las políticas, corregir las políticas que están incorrectas, y a fortalecer las políticas. Pido permiso para participar, porque entiendo que soy la única representante estatal en esta audiencia, y lamento que sea así, porque los Estados tenemos mucho para aprender en este tipo de audiencia. Mi aporte tiene que ver con qué es lo que está pasando en Argentina, para poder ayudar a tener este diagnóstico general en materia regional. Bueno, en Argentina, por supuesto, el proceso de memoria, verdad y justicia, es un proceso que nos enorgullece, y ha tenido en los últimos 10 años un abordaje con perspectiva de género muy interesante, según las cifras de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, del Ministerio Público Fiscal, aproximadamente 150 condenas, de las más de 1.100 condenas que se dictaron hasta ahora, tienen una condena vinculada con delitos sexuales. Esto demuestra que ha empezado a consolidarse, la idea de que los crímenes sexuales son crímenes de lesa humanidad, y que tienen que ser abordados de manera autónoma a las torturas, como venía siendo en los primeros años del proceso de justicia. Pero quiero enfocarme, bueno, hay una resolución muy importante del Ministerio Público Fiscal del año 2012, que ha permitido que se profundice la investigación y el juzgamiento en estos casos. Le ha dado instituciones claras a los fiscales para abordar la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad de manera autónoma al resto. Esto, por supuesto, fue posible gracias al empeño y al trabajo del Movimiento de Derechos Humanos en Argentina y del Movimiento Feminista, que ha permitido visibilizar la violencia sexual como un crimen autónomo, un crimen de lesa humanidad de manera autónoma. Sin embargo, y eso también ha permitido el desarrollo de algunas políticas de memoria con perspectiva de género. La presidenta de la Comisión ha tenido la oportunidad de visitar el sitio de memoria ESMA, que tiene una muestra permanente sobre ser mujeres en la ESMA. Entonces, también desde las políticas de memoria han empezado a visibilizarse con perspectiva de género las violaciones específicas sufridas durante la dictadura cívico-militar por las mujeres. Sin embargo, en estos pequeños minutos que voy a sacar de esta audiencia, quiero referirme a algo que no es tan conocido y que está pasando en Argentina también, que es la incorporación de la perspectiva de diversidad en la política reparatoria de Argentina. Argentina tiene una política reparatoria muy importante, con leyes que se dictaron hace ya 30 años en algunos casos, que establecen indemnizaciones y penciones para víctimas de crímenes de lesa humanidad, víctimas de graves violaciones de derechos humanos. La mayoría de esas leyes son leyes gestionadas desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero algunas también son leyes provinciales que establecen políticas reparatorias a nivel provincial. Lo interesante que quiero traer acá a esta audiencia es las distintas resoluciones que han empezado a salir en los últimos años que reconocen a las víctimas trans de la dictadura como víctimas del terrorismo de Estado, y donde se empezó a visibilizar el especial ensañamiento contra la población trans, particularmente población trans, por parte de la doctrina de la seguridad nacional que es la que determinó la dictadura cívico-militar. Y entonces hay algunas resoluciones que son muy importantes, dictadas a nivel nacional y a nivel provincial. Por ejemplo, en el año 2020 se reconoce por primera vez la indemnización y la pensión a una víctima trans que fue llevada a un centro clandestino de detención, Valeria del Mar, y se reconoce los 24 días de privación y legítima de libertad que ella sufrió, y de esa manera además se le reconoce la pensión graciable durante toda su vida, la pensión se establece para toda la vida. Recientemente también se avanzó en otra resolución a nivel nacional a favor de Karina Pintarelli, lo más interesante en el caso de Karina, que Karina no estuvo detenida en un centro clandestino de detención, como en el caso de Valeria del Mar, que de alguna manera nos facilitaba la situación, porque en la medida en que ella fue privada de la libertad en un centro clandestino de detención, bueno, sea o no persona trans, se le tenía que reconocer. En el caso de Karina, ella no fue detenida, no se fue secuestrada en un centro clandestino de detención, sino en las comisarías, como usualmente pasaba con todo y pasa, lamentablemente, en la actualidad con muchas personas trans, y sin embargo se reconoció que esas detenciones continuas, sistemáticas sufridas por Karina, por parte de la policía durante la dictadura, eran parte del plan sistemático de la dictadura, y por lo tanto se reconoció la indemnización por esa privación de libertad y la pensión. Lo mismo está ocurriendo a nivel de la provincia de Buenos Aires, con una pensión que tiene la provincia de Buenos Aires, donde se reconocieron a dos personas trans como víctimas de la dictadura, y por lo tanto beneficiarias de la pensión prevista por la ley 14.042 de la provincia de Buenos Aires, y lo mismo está ocurriendo en la provincia de Santa Fe, donde ya son más de 50 las víctimas trans reparadas por la ley provincial. De manera que nos parece muy interesante resaltar esto, y por supuesto es un camino que empezó hace poco y que vamos a seguir abordando. Hablaban recién sobre la importancia de fortalecer algunas iniciativas de la sociedad civil, y también en este sentido quiero echar luz sobre una iniciativa muy importante que está ocurriendo en Rosario con el archivo de la memoria a través de ITRANS, que me parece muy importante que desde la comisión se pueda también visibilizar en ese informe, que es una iniciativa de la sociedad civil que pretende recuperar la historia del colectivo a través de entrevistas a sobrevivientes, archivos fotográficos, personales y cúnicos, etc. Entonces, digamos, también son estas iniciativas las que nos ayudan a los estados, y también a nivel regional, y finalmente para concluir, poner a disposición a la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, a nuestros equipos técnicos para poder colaborar con iniciativas de otros estados, siempre estamos a disposición para poder avanzar en conjunto. Muchas gracias. ¿Pueden continuar, por favor, en el tiempo que tenemos? Esta es la segunda parte de la participación de la sociedad civil. Yo puedo iniciar. Muchas gracias, comisionada. Para responder algunas de sus preguntas, de parte del Centro de Derechos Reproductivos, tenemos algunas sugerencias. Nosotros hemos hecho llegar a la comisión un informe sobre violencia reproductiva en el conflicto armado colombiano, en donde tenemos un capítulo específico sobre nuestras sugerencias frente al tema de reparaciones. Voy a referirme a algunas de ellas frente a las preguntas que usted ha planteado. Por una parte, frente al tema de participación de víctimas sin revictimizaciones, una de nuestras sugerencias es el trabajo con grupos focales, intentando fortalecer los liderazgos comunitarios que ya existen. En muchos casos, en Colombia en especial, se encuentra que las mujeres ya se encuentran organizadas, han tenido espacios de confianza dentro de las comunidades, en donde pueden establecerse espacios donde ellas pueden hablar de manera más libre y con mayor seguridad también de su confidencialidad. Y esto puede facilitar, mediante metodologías como grupos focales, la participación de mujeres que no necesariamente tienen la confianza de acercarse a las autoridades. En el caso de niños y niñas nacidos de violencia sexual, dentro del informe nosotros abordamos que no solamente se deberían incorporar reparaciones para las madres, sino también para estos niños, incluyendo algunos cambios o algunos puntos como la formación profesional para romper ciclos de pobreza y particularmente también algunas medidas de procesos de construcción de identidades positivas, dado que en muchos casos hemos encontrado estigmatizaciones contra ellos y ellas en sus comunidades, precisamente por tratarse de niños nacidos de violaciones. En ese sentido consideramos que es muy importante también abordar esos desafíos y no quedarse simplemente en una reparación de indemnización o de compensación económica, sino también en otras medidas que permitan retomar procesos, proyectos de vida y también avanzar, digamos, hacia romper el ciclo de pobreza. Frente a temas de garantías, en nuestro caso consideramos que es muy importante el fortalecimiento de las políticas que tengan relación con mejora del acceso a la salud sexual y reproductiva y educación sexual integral en las zonas rurales en especial, porque consideramos que como garantía de no repetición, sin duda la educación sexual integral sería un punto de partida muy importante. Frente a los pedidos de perdón, consideramos que siempre será muy importante la consulta con las víctimas. En nuestra experiencia no hay una respuesta blanca o negro frente a si estos pedidos de perdón sirven como una medida de reparación, sino que usualmente pasa por la consulta con las comunidades para conocer cuál es su posición frente a este tipo de medidas. Para nosotros un punto importante en visibilizar la violencia reproductiva consideramos que es el hecho de incluir el hecho victimizante en las categorías de violencias dentro de los sistemas o de los reconocimientos legales. En Colombia la Comisión de la Verdad ordenó incorporar la violencia reproductiva como un hecho victimizante y consideramos que este es un primer paso importante para poder hacer visible este tipo de violencia. Y también resaltó que las mujeres combatientes deben ser consideradas víctimas cuando por supuesto han ocurrido casos de violencia reproductiva contra ellas, como el caso de los abortos forzados o la anticoncepción forzada que ha ocurrido aquí en Colombia. También consideramos importante establecer los puntos particulares de violaciones contra las personas trans en los casos de violencia reproductiva. Nosotros hemos conocido casos de personas trans que han sido víctimas de este tipo de violencias como embarazos forzados en casos de hombres trans y fueron incorporados en los espacios de escucha de la Comisión de la Verdad en donde pudimos ver cuáles son las particularidades de este tipo de daños y cuáles serían reparaciones adecuadas para estas personas que por supuesto tienen unos elementos adicionales que no se verían en los casos de mujeres cisgénero. Finalmente consideramos también importante resaltar en el caso de Colombia como medidas de reparación el hecho también de abandonar políticas de estado que han causado daños a la salud reproductiva. Hablo particularmente de la política de drogas y el uso de las aspersiones con glifosato que han causado abortos involuntarios a mujeres en zonas rurales afectadas por el conflicto. Una de las medidas de reparación y de no repetición que consideramos muy importantes que tomó la Comisión de la Verdad en Colombia fue la recomendación de nunca más tomar una aspersión como con glifosato, retomar una política en ese sentido como parte de la política de drogas en Colombia dado que por supuesto esto causa unos graves daños a la salud sexual y reproductiva y en general a la salud y los ecosistemas en Colombia y por eso también consideramos que detener este tipo de políticas por supuesto es parte de las reparaciones necesarias para poder avanzar en un enfoque de género también en estas reparaciones en la justicia transicional. Muchas gracias. Gracias señora presidenta. Solo como para agregar algunos aspectos de Colombia antes de pasar a Chile justamente el tema del refusato parece central en particular con los efectos que tienen las mujeres así como también ciertas situaciones de despojo que parecen relevantes mencionar. También mencionar que respecto de los niños y niñas que usted preguntaba señora presidenta mencionar que a pesar de todos los años que lleva Colombia trabajando este tema casi 10 años y siendo calificado a 900 niños y niñas en esa situación solo 60 han obtenido reparaciones y muchos de esos niños y niñas víctimas de situaciones justamente están siendo sometidos nuevamente a reclutamiento y nos parece importante visibilizar esa situación y para esto cito la doctora Tatiana Sánchez al respecto. Ya pasando a la situación de Chile son algunas aclaraciones que también complementará a mi colega Magdalena Garcés mencionar yo creo que el aspecto de transicionar. Creo que es un aspecto muy importante en esta audiencia que relevar y como también es la transición y los procesos transicionales los que nos van dando cierto encuadramiento en este momento. Nosotros estudiamos mencionar que por lo menos hemos tenido 20 sentencias a lo largo de este año que han reflejado justamente la importancia de la violencia sexual y de reivindicarla no solo utilizando además los tratados internacionales, el control de convencionalidad y visibilizando este aspecto, otorgándole además que en Chile había existido una indemnización administrativa para todos por igual generando justamente la diferencia a partir de las particularidades. En esto también mencionar que la nota administrativa del Darea General de Naciones Unidas sobre violencia sexual en tiempos de conflicto ha sido muy relevante para nosotros utilizar en estrado pero me gustaría más señalar que muchos casos como el caso que la Comisión Interamericana reflejó en un Twitter que sacó la Corte de Apelaciones de Santiago ha aumentado al doble las indemnizaciones considerando esta particularidad en particular la violencia sexual como modo de tortura tanto respecto de hombres y como de mujeres. Entonces creo que ese aspecto tiene que ser levantado dentro de las reparaciones como usted bien sabe a modo de compensación económica. Como garantía de no repetición tal vez lo más importante ya que el señor comisionado Juan Hernández mencionó el caso de Chile también y los recientes sucesos que ha dividido Chile en materia de violencia sexual que recientemente nuestro país se ha cuestionado la existencia de violencia sexual levantada precisamente en mi informe de Chile de la Comisión Interamericana diciendo que no existen sentencias condenatorias que solo tenemos una. Creo que en materia de justicia transicional y las dificultades que enfrentan los países es muy importante reflejar también la ocasión nuestra trayectoria como región en particular las dificultades que hemos tenido en algunos países incluso han tardado 50 años en evidenciar estas vulneraciones a partir de fallos jurisprudenciales. Lo dejo con mi compañera Martina Garcés. Muchas gracias. Respecto a la no revictimizar a quienes padecieron esta violencia política sexual quiero destacar que en Chile han sido las agrupaciones de mujeres y las ex prisioneras políticas que han levantado la demanda de que visibilice la práctica de violencia política sexual en su contra especialmente en contra de ellas como mujeres militantes de izquierda y en este sentido creemos que justamente la reivindicación tiene que ver que se visibilice esta práctica masiva y sistemática sin perjuicio de las medidas que podamos tener para resguardar quizás nombres particulares cuando sea deseado por las víctimas. La mala práctica ha sido que se haya usado como excusa la existencia de violaciones y abusos sexuales para mantener los archivos de la Comisión Valles que fue la Comisión de Verdad sobre Visión Política y Tortura en secreto por 50 años. Por otra parte quiero destacar que hicieron en forma de verdad también por exigencia quienes fueron niños y quienes nacieron en cautiverio incorporó a los niños nacidos en cautiverio y también a los niños que fueron nacidos como víctimas de violaciones. Y respecto de la también como medida de no repetición ha sido exigido por las agrupaciones de mujeres que se tipifique penalmente y de manera adecuada la violencia política sexual diferenciándola de la tortura o con algún enfoque especial. Hasta el momento hubo una tipificación que incorporó la violencia política sexual como agravante pero no la visibiliza en sus propios términos. Y señalar que tenemos pendiente la posibilidad de reparaciones simbólicas no solo de reparaciones de tipo de indemnización y también la violencia contra la comunidad LGTBIQ+, que es una gran deuda pendiente de las políticas transicionales chilenas. Bueno, realmente es muy rico lo que se está escuchando. Son muy ricas las propuestas de ponernos al día con algunas de las preocupaciones centrales que se presentan. Nosotros en ese sentido queremos decir que desde nuestra denuncia en adelante hemos siempre explicitado que no se trata de este grupo de 28 mujeres que finalmente terminó haciendo la denuncia penal sino que este es un compromiso con todas las mujeres que sufrieron violencia por ser detenidas y que de alguna manera están representadas en esta 28. Es decir, el proceso del porqué en el 2011, cuando todavía la ley de impunidad estaba en nuestra espalda, se logró esta denuncia penal, bueno, merece su explicación. Pero en realidad lo que decimos siempre, y en eso creo que las mujeres uruguayas nos entienden, somos de alguna manera un símbolo de todo lo que no se pudo decir todavía. Creo que algunas cuestiones vinculadas con las garantías de no repetición están en esta forma de trabajar que nos hemos dado. Y por otro lado, de alguna manera, desde el punto de vista de la justicia para nosotros es una traba que los delitos de violación no se han considerado como delitos de lesa humanidad y por lo tanto se pueda partir de la base de que no existieron porque no están comprendidos dentro de la ley que se está utilizando. Otros aspectos que tienen que ver con el sentido de la reparación que quiero tomar de lo que se dijo, es que de alguna manera siempre partió de las mujeres todos los aspectos que tienen que ver con sus reivindicaciones y el reconocimiento político de la etapa de la dictadura. Ha sido muy difícil convalidar con el Estado. Sin embargo, como reparación simbólica, hemos logrado que haya una marca, un memorial, un lugar de encuentro de mujeres en un lugar importante de la ciudad que se inauguraría el año que viene y que desde el punto de vista simbólico recoge a todas las mujeres que han sido víctimas de persecución, que han estado bajo la mirada de los represores. Creo que hay muchas cosas vinculadas con el futuro que he tomado nota como un muy buen criterio y en ese sentido queremos mostrar que tenemos una gran amplitud para justamente trabajar con todas las mujeres y sobre todo con las mujeres jóvenes y con el futuro. Este pequeño párrafo que queríamos diseñar, queremos que se implementen programas de educación para la igualdad en todos los ámbitos, creo que vinculados con los derechos de las mujeres, con la educación para la sexualidad, van a contribuir a las mujeres que están viviendo hoy los procesos, digamos, de violencia, que es algo que no se ha podido frenar. Muchas gracias. Sobre las medidas colectivas de reparación, hay algunos buenos ejemplos en Colombia, podrán hablar mucho mejor quienes trabajan en ese país, pero también están las experiencias de Guatemala, que yo invitaría a revisar mucho, porque son experiencias de reparaciones colectivas que vienen a partir de sentencias penales, en el ámbito penal y eso no es muy común en la región. Estas decisiones de Guatemala, sobre todo la del caso Sepúl Zarco, pero también en el caso de Genocidio y Chile, el caso se trata de violaciones que se dieron en ámbitos comunitarios, de poblaciones indígenas y por tanto las reparaciones también tenían que ir destinadas a transformar las realidades de esas comunidades y a redignificar a las víctimas directas dentro de sus comunidades. Son buenos ejemplos que se dan no en ámbito de programas administrativos de reparaciones, sino como digo, de sentencias judiciales que invitaría a ver en detalle. Lo otro es que sí, como ya lo dijeron quienes me precedieron en la palabra, deben considerarse como víctimas también los niños y niñas, producto de violaciones sexuales, nacidos en cautiverio y cualquier quizás otro familiar que haya tenido una afectación directa. Hay que trascender de la concepción de que la víctima de violencia de género y violencia sexual es solo la mujer o el hombre en su caso, sino que pueden haber víctimas dentro de su círculo. Sobre la importancia de no publicar, digamos, los nombres de mujeres o hombres que hayan sido víctimas de violencia sexual, en programas de reparaciones, en registros. Bueno, primero creo que eso debe partir del diálogo con las víctimas. No podemos también asumir de antemano que ninguna víctima quiere ser reconocida públicamente como tal, por esa categoría de derechos humanos. En otras regiones del mundo hay experiencias de registros de víctimas donde estas son identificadas no por su nombre, sino por algún tipo de código. Pero insisto, esto también necesita pasar por el diálogo y la participación de quienes van a ser beneficiados. Y creo que además, en términos de garantías de no repetición, es muy importante que la Comisión Interamericana, en sus diálogos con los estados, insista que la puesta en marcha de medidas de no repetición dentro de las reparaciones, incluye una sensibilización no solo sobre la necesidad del cumplimiento de medidas de reparación, sino sobre el beneficio que tiene para los propios estados y para su población, la prevención. Es decir, se debe incorporar no solo un reconocimiento de lo que pasó, sino ver hacia el futuro, porque muchas víctimas también se involucran en procesos de justicia y de memoria y de verdad, no solo para ser reconocidas por su propia experiencia, sino para que nadie más pase por esa experiencia. La mujer, en el caso de Sepulzarco de Guatemala, de nuevo lo traigo a cuenta porque ellas han sido muy explícitas en esa petición. Y también la repetición de cuentas debe ir de la mano de las garantías de no repetición. Y son un tema que sí hay que tomar en cuenta que las reparaciones deben ser transformadoras, pero también hay que ser muy cuidadosos en ese término y no colocar en el ámbito de las reparaciones transformaciones que requieren de muchas políticas públicas. O sea, no le podemos pedir a las reparaciones de justicia transicional transformaciones demasiado grandes porque eso va a la larga va a generar muchas frustraciones en las víctimas. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en el lenguaje y en el alcance de lo que reparaciones en el ámbito de justicia transicional pueden lograr en una comunidad o en un país determinado. Gracias. Sí, en lo que respecta a la pregunta de la reparación colectiva que hacía la comisionada Roberta, es importante señalar que las comisiones de verdad del Perú, la CBR y de la de Marruecos han identificado a las víctimas colectivas, sea por pertenece a una identidad étnica o una identidad política donde los ataques han sido establecidos para mutilar esas identidades y hacerlas disgregar por el país o desaparecerlas. Ese tipo de ataques no ha sido visibilizado a la población LGBTI. ¿Por qué? Precisamente porque la homosexualidad era delito. Entonces, había esta forma de legitimar esas violencias especificadas en un grupo particular que es la población LGBTI. Entonces, para el tema de la reparación transformadora, porque es importante hablar de reparación transformadora en temas LGBTI, porque no podemos ir a la situación anterior de la violencia. Porque la situación anterior, en el caso de la población LGBTI, es la criminalización. Estábamos en épocas y contextos donde las leyes criminalizaban y los estados totalitarios tomaban esa criminalización como una forma de legitimar esa limpieza social que no ha sido identificada en la mayoría de procesos de justicia transicional a nivel regional. Y esa es la necesidad de la reparación transformadora en estos casos transicionales y sobre todo con la conexión referente a la criminalización de la homosexualidad en los países de la región. Le doy paso a mi compañera Karen. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Nos reafirmamos... Nos reafirmamos en señalar que la violencia que sufrió a las personas LGBTI en la región fueron productos de contextos sociales cómplices de violencia prejuiciada por parte de gobiernos autoritarios, quienes se aprovecharon, y no debemos olvidar esto, de la existencia de la criminalización de la homosexualidad para realizar las políticas de limpieza social. Por eso, las leyes actuales que desconocen los derechos de las personas LGBTI, así como nuevas formas de criminalización, como lo vimos en Perú mediante ordenanzas principales que ordenaban la realización de homosexuales y travestis, deben ser abandonadas por los estados para lograr una verdadera justicia transformadora. Adicionalmente, comentamos que en Paraguay podemos encontrar un ejemplo de participación de las víctimas en la construcción de formas de reparación. En el año 2013, grupos LGBTI nacionales presentaron un proyecto de ley que buscaba reconocer el 30 de septiembre como Día Nacional por los Derechos LGBTI, con el objetivo de que se agregue esta fecha en el calendario escolar y se pueda abordar el tema de la persecución de personas LGBTI desde las escuelas. Sin embargo, esto sigue pendiente de cumplimiento por parte del Estado paraguayo. Finalmente, compartimos la importancia de visibilizar a las transmasculinidades y otras diversidades de género en la región. No solo se desconoció que fueron víctimas de los conflictos armados o cobrantamientos democráticos en la región, sino que bajo sesgos fismamativos y una mirada muy limitada sobre las masculinidades diversas, no se pensó que particularmente podían ser víctimas de violencia sexual y reproductiva, por lo cual no tenemos conocimiento en muchos casos sobre este hecho. Los estándares internacionales sobre ambos temas deben ser extensibles a ellos y a ellas sin ningún problema. Finalmente, queremos saludar que la Relatoría sobre la Memoria Verde y Justicia de la CIDH impulse un informe temático sobre este tema, pues es necesario todavía el establecimiento de algunos estándares para la región y seguimiento de algunos de los pendientes por parte de nuestro estado. Gracias. Agradecemos a las y los miembros de la Comisión por sus comentarios y a los y las colegas de las demás organizaciones por sus intervenciones. Desde nuestra delegación, rescatamos la labor de la Comisión de la Verdad de Colombia por el esfuerzo en el reconocimiento de las víctimas desde un enfoque interseccional, tanto en su capítulo de género como en el capítulo sobre poderes étnicos y afro. Y creemos que es importante que la CIDH acompañe e impulse la implementación de las recomendaciones hechas por esta institución. Queremos llamar la atención también sobre la idea de que para consolidar la construcción efectiva y real de la paz no podemos limitarnos al proceso de dejación de armas y cese bilateral al fuego, sino que principalmente los estados también deben preocuparse por reparar o superar las condiciones que a priori al conflicto ya creaban situaciones de desigualdad y discriminación en la sociedad, como por ejemplo el racismo y la violencia hacia personas LGBTIQ+, entre otros. En el caso de nuestra intervención, al referirnos a la reparación simbólica, en especial frente a la situación de las víctimas afro LGBT, queremos llamar la atención sobre la importancia de que desde los estados se impulsen medidas para el reconocimiento e inclusión de las personas afro LGBT en la sociedad a partir del reconocimiento de las violencias que se cometieron en contra de ellas por no cumplir con los imperativos morales impuestos por los grupos armados en relación a la orientación sexual e identidad de género de las personas afrodescendientes, con el objetivo de que se desmonten los imaginarios sociales que recaen sobre esta población, principalmente en los territorios afro, tanto como fuera de ellos. Por otro lado, queremos llamar la atención sobre la importancia de que los estados incluyan una perspectiva y educación en materia de personas trans y de género no binario, y que aunque los marcos normativos de justicia transicional no fueran diseñados inicialmente para ellos, o teniéndoles en cuenta, se puedan interpretar de una forma que les incluya. Por ejemplo, para el caso de Colombia, las limitaciones que existen para los cambios de componente de sexo en la cédula y en especial para que dichos cambios sean reconocidos por las diferentes instituciones del Estado de manera coordinada, al no existir bases de datos unificadas, ha conllevado la dificultad de las víctimas trans a reclamar sus tierras y acceder a otras medidas de reparación, dado que sus nombres jurídicos y las casillas de sexo no coinciden con los cambios hechos en los documentos de identidad. Y recae sobre estas personas la responsabilidad de adelantar ellas mismas los trámites ante cada una de las entidades para que sean reconocidos. Es importante que los Estados estén abiertos a la interpretación y a la participación de personas trans y no binarias en procesos de paz. Posterior a esta audiencia, remitiremos a la comisión la contestación por escrito y la ampliación de nuestra intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos llegando al fin de esta audiencia. Nuestra querida relatora, Soledad García está aquí y ya que la comisión tenía unos minutos que no utilizó en la primera ronda, le voy a dar la palabra para que ella pueda hacer tus comentarios también. Adelante, querida Soledad. Muchas gracias, querida presidenta. Un saludo muy cordial para la comisión, para todas, todos, todes. De verdad, un gusto participar en esta audiencia y ver tantas amigas. En ella, muy cortito para manifestar la importancia de la audiencia en un sistema que se caracteriza por buscar la restitutiva sin duda que poner perspectiva de género, de interseccionalidad, de diversidad, de reparaciones. Es fundamental y me interesaron mucho también los comentarios relativos a cómo buscar las reparaciones en materia de salud, incluyendo la salud mental y también en materia de protección social. Yo dejaría, presidenta, esta inquietud para que ojalá puedan hacer llegar toda la información pertinente porque creo que esas son las buenas prácticas que necesitamos recopilar como también las relativas a la educación en derechos humanos, a la educación para la memoria. Hay distintos países como la Argentina, por ejemplo, que el 24 de marzo tiene también establecido la obligatoriedad de informar sobre lo que aconteció en Argentina en esa fecha, como también el papel del arte y la cultura tan importante también para conservar la memoria para la verdad y la justicia. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias. Vamos llegando entonces al cierre y al fin de esta audiencia y quiero cerrarla con un profundo... Madame President, Madame President, could I please just make less than a minute? Less than a minute. Okay. Yes. I can't, I can't make any Wi-Fi calls on WhatsApp to you, so I'm sorry to intervene in this way. I just wanted to say that I think that one area that I wanted to highlight if I had spoken earlier is that when we monitor states' implementation of recommendations and directives from the court on issues of reparation, especially when it has, if we ask for particular groups to be trained, the states reports in our monitoring, yes, we have established training and we do this and we do that and so on, but in fact, we do not know whether that training is ongoing, continuing training or, as most states do, a once-in-time only training, which is ineffective. And secondly, there is also the situation of states' obligation to transform the thinking of the populace, the whole populace, especially when it relates to discrimination against vulnerable groups, which is generally a societal problem. And we, I don't think that we effectively monitor that aspect. of the state's implementation and meted the reparatory requests of the commission or of directives of the court. And I was thinking that we ought to try and do that more openly and forcefully if I got through what I wanted to say clearly. And I thank you all and I do apologize for being late this morning. No, no, no te preocupes querida Margaret, lo bueno de los nueve minutos que quedaron de antes es que ya se están distribuyendo, así le pido al reloj que empiece en uno. Bueno, como yo decía, llegamos al fin de la audiencia con un profundo agradecimiento a cada una de los representantes de la organización de la sociedad civil que están aquí, a la representación del Estado argentino, a Andrea Pochac, muchísimas gracias también por participar porque es muy importante también conocer desde el Estado estas políticas que se han venido dando. Solo unos comentarios breves ante alguna de las cosas que se han dicho aquí. En primer lugar, vamos a agradecer que toda aquella información que ustedes han presentado la puedan remitir por escrito, va a servir muchísimo para el trabajo de la comisión. En segundo lugar, recojo el pedido que se nos hizo, Karen Anaya, sobre el tema de la posibilidad de un informe sobre personas LGTBQ+, desde la Relatoría de Memoria, Verdad, Justicia, la comisión está preparando su nuevo plan para el 2013 y podríamos verificar la importancia de incluirlo allí. Quería también decir, como siempre digo, un profundo agradecimiento a muchas de ustedes, nos conocemos desde todo el trabajo que se viene haciendo y no es solamente el estar en la audiencia sino lo que vienen haciendo en el día a día. La Comisión Interamericana decidió tener esta audiencia de oficio porque nos parecía muy importante visibilizar desde el sistema, desde nuestro rol, el trabajo que se viene haciendo y las dificultades sobre todo de construir reparaciones con enfoque de género que es algo que ha sido dejado de lado tradicionalmente en el desarrollo de la justicia transicional. Sabemos las dificultades y mucho de lo que se ha dicho ahora, de lo que se viene recogiendo en la Comisión de la Verdad de Colombia, en los procesos, tiene sus orígenes en el trabajo como se ha mencionado aquí de muchísimas organizaciones y de muchísimas mujeres víctimas. Saludo también para ellas en el nombre de Antonia Yañez le agradezco mucho por participar en esta audiencia y quisiéramos también en la Comisión respetuosamente agradecerle a usted y a todas las mujeres que han venido denunciando esta situación y además han venido trabajando desde hace muchísimo tiempo. El desarrollo de los derechos de las mujeres ahora quizá tiene más estándares, pero hace tantos años se venían construyendo y había lamentablemente no necesariamente estándares o incluso información igual con el tema de la criminalización de las personas LGTBIQ+. Y cuando la ley penaliza impide que las víctimas salgan. Espero que también nos cuente querida Antonia cuando se va a inaugurar este memorial en Uruguay. Yo soy bueno, presidente y soy relatora para Uruguay ojalá pueda acompañarles en ese momento. Así que cierro con este profundo agradecimiento por lo que ustedes están haciendo por la información y esta audiencia que está siendo transmitida hace que muchísimas víctimas de la comunidad LGTBIQ+, muchísimas víctimas de violencia sexual, muchísimos niños y niños que han nacido y que viven estigmatizados por el tema de la violencia sexual, esperamos que reciban de la Comisión Interamericana nuestro respeto, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y nuestro compromiso para seguir visibilizando y trabajando desde todas nuestras áreas, sea peticiones y casos y monitoreo esta importante presencia del enfoque de género en las políticas de justicia transicional y de manera particular en las reparaciones. Dicho esto, declaro cerrado a la audiencia y les deseo que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a Dios. Gracias. Un placer. Un placer. Gracias. Buen día.